Imagina tus labios tatuados, un color ironsistible y brillante. Nuevo Kiss Proof Ultra Glossy de L'Oreal París, el primer labial efecto tatuaje glossy y que no reseca. Paso 1, color cero huellas. Paso 2, gloss de alto confort, no pegajoso. Para besar y besar, sin dejar huella. Nuevo Kiss Proof Ultra Glossy de L'Oreal, porque tú lo vales.